¿Cómo son gente del canal? Estamos aquí con mi primer video de mi cuenta Y el día de hoy vamos a reaccionar a Smile HD de Happy Tree Friends En comparación a una animación, dice que es una animación infantil Pues yo estoy aquí para desmentir eso, así que Vamos a ver, o sea, vamos a ver, ¿qué tal? Aquí ya tengo el video, está HD para que no me titiquen Así que bueno, vamos a darle Advertencia, bla, bla, no me interesa, coño A ver A ver, una animación de Nemo, ok Una animación de Nemo, eso ya es obvio Eso ya es obvio, una animación de Nemo, o sea Compostitor, fogos, fogos Sonríe a Chete Oh, está Flippy corriendo, o sea, que Se pregunta por qué de pausa es porque la La canción no queda, o sea, ya me imagino cómo va a ser esto O sea, usted Flippy matando a todos, seguro, de seguro O sea, ya me imagino esto, hombre, o sea Ok, una, la, los chicos teniendo picnic y viene Está feliz, ok Nada raro aún Oh, Dios Uf, eso no me lo esperaba, o sea, el lanzo Lo absoluto no me esperaba eso Yo te imagino, o sea, a mí me imaginaba que le iba O sea, le iba a traer algún cuchillo, algo así No, pero no, eso No puede ser Oh, Dios ¿Por qué sonríe? Yo me voy a hacer una vez de eso No Ok Uf, le han metido la mano en la boca, o sea Uf, cómo ha quedado de feo Cómo ha quedado de feo Y por qué, nada, por qué sonríe ¿Por qué sonríe? Si le va a matar No Ah, porque se me ha ido ahí Ok Oh, es esplendible Con unas gafas de sol Capaz Uf, ¿por qué la espera, pobrecita? No Ya me esperaba esto, o sea ¿Qué le pasa? Oh, Dios Oh, joder, o sea No sé si la música tenga copy Y jaja O sea, la música, la música no, no ¿Por qué? No, la música no queda con él No, no, ¿por qué pusieron esa música? Ok Entra su ¿Qué dice? ¿Qué dice R-Cal-Meter? Save, no save R-D-K Super Saiyan You're a fucker No entiendo nada Uf, le sube Tiene como un medidor, o sea No Oh, Dios ¿Cómo ha quedado? O sea, quedó feo No Y va a ser referencia No Va a ser referencia a Super Dragon Ball No Yo me voy a cagar en todo No, la música No, la música No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué estoy viendo esto? Uf, como le da una tremenda puntisa Uf, Dios What the fuck Esto es mucho Claro Claro, ni mago ¿Cómo que esto es para niños? Oh, no ¿Por qué hace referencia a Dragon Ball? A ver Oh, ¿por qué llora? No No Oh, sí Ahora sí Mátalo, mátalo Joder Míramelo, o sea No, lo que me da Es que está haciendo algo bueno O sea En comparación Estos dos De los chipeados Son parejas O sea ¿Cómo va esto? Uh, mira cómo lo pega Uh Mátalo Míramelo cómo queda Oh Sí, uh Cómo le pega Véanme, lo hacen Tremenda cosa Y lánzala What? No Un tremendo poder Que tiene ahí Enseña la cuestión Mayo No Uh Dios Mira, se va a quemar Se va a quemar, ¿no? Se va a quemar, obviamente Acaba de destruir la tierra Con eso Me están jodiendo No, me están jodiendo a la vida En serio Hace eso en todo O sea En un corto muy bizarro A ver ¿Qué hay? ¿Hay créditos? ¿O algo? Dime qué A ver Aquí se los leo A ver Dice Original del Smile HD Es por Mr. Davi Ok Artista y animación Es de Nema Obviamente La música La música es de Sonríe Remix De la serie De Malete Pony Sí, porque Sí, sí Canta Se hace así Hecho también Por Fogos Basado en el En el Instagram De Daniel La música de Sonríe Usado en los efectos De sonido De Toon Boom Y Harmony Con los personajes De Flippy Scootless Hingles Petun Y Splendid Flaky Hecho por Mondomedia Happy True Friends Suscríbete Yo me voy a cagar En todo O sea No Mira Hasta tiene este O sea Si reaccionar a este Yo me imagino Que Que mi Que mi video Fuera para niños Yo me imagino Esto No No Mira Sabes lo Sabes lo que voy a hacer Sabes lo que te voy a comentar A ver 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 Listo Y bueno Chicos Espero que les haya gustado Este Reacción Muy pobre Quecho Y bueno Si quieren más Suscríben Desuscríbanse Y bueno Llegar a mi primer Suscriptor Bueno Sin nada más Que decir Nos vemos Hasta la próxima Adiós